Minuto sesenta Movistar con un abreboca de lo que vamos a tener ya en nuestra hora en digital porque el representante de la Alianza Verde, Cristian Avendaño, pues estuvo revisando toda la contratación y sobre todo una concesión para el alumbrado público en el municipio de Socorro, Santander y se encontró los tentáculos del cuestionado y polémico Turco Ilzaca, representante. Bienvenido aquí a Sigue la W. Muy buenas tardes para usted, para todos los que nos ven, nos escuchan a través de la W pues sí, nosotros hemos hecho una denuncia de un esquema completo que no solamente se está utilizando en el Socorro que logramos identificar en el Socorro este mismo, pero que cuando hacemos la investigación completa pues es una cuestión nacional que utilizan a través de un conglomerado o un grupito de empresas que todas responden a la misma persona, pues un esquema completo de corrupción para amarrar por muchísimos años el alumbrado público, que en última lo que hacen es sustituir las redes de alumbrado público que son públicas, que son de la gente y que se mantienen con recursos que se pagan en los recibos de la luz de todos los ciudadanos. Entonces, cuando encontramos lo que pasaba en el Socorro y averiguamos cuáles eran las empresas que estaban presentándose para ser socios de una sociedad de economía mixta, encontramos al turco Ilzaca, investigado en múltiples oportunidades por presunta financiación a grupos armados al margen de la ley, investigado también por presuntamente las financiaciones irregulares a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, también llamado el SAR del alumbrado público, y que si analizamos y vemos entonces en dónde aparece el turco Ilzaca y sus empresas, pues lo encontramos en municipios como Valledupar, administrando el alumbrado público con el escándalo que eso significó en Valledupar, en Tibú Norte de Santander, en otros municipios que son Norte de Santander, en Santander como en Florida Blanca, en este caso en el Socorro, en Neiva y en otras gran cantidades de municipios, y utilizando exactamente, encontramos el factor común de cómo es que plantean este esquema en el cual, primero, presentan un acuerdo municipal al consejo, ahí necesitan unas mayorías en las cuales buscan otorgarle unas facultades a los alcaldes municipales, o en este caso del Socorro a la alcaldesa, para crear una sociedad de economía mixta que administre por más de 30 años el alumbrado público, y luego post... Pero déjemelo ahí, déjemelo en punta, porque es que además usted tiene documentos, esto usted lo está diciendo con unas pruebas que usted incluso ya ha trasladado a las autoridades para que investiguen lo que usted está advirtiendo. Y vamos a hablar justamente de la actualidad, y el nombre que salió a relucir, sí lo vio representante Cristian Avendaño en la actualización de noticias, ¿no? El Turco Ilzaca, en la investigación que le sigue la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular, donde sale a relucir este nombre, que hoy usted nos trae a colación porque usted encontró la red de los tentáculos del Turco Ilzaca en una concesión del alumbrado del público en Santander, en otras partes del país, pero también en el Socorro, ¿no? En este municipio de Santander. Así es, Andrea, pues sí, esta es una persona altamente cuestionada, no solo, como lo decía previamente, por una presunta financiación irregular a la campaña de Gustavo Petro, sino por una presunta financiación irregular a grupos armados al margen de la ley. Pues esto sí, pues es una persona que tiene muchos cuestionamientos y muchas investigaciones en diferentes partes, y que es llamado en la costa atlántica y en gran parte del país como el zar del alumbrado público por todo el conglomerado de empresas que tienen que organizan para poder apoderarse por muchos años del recaudo del alumbrado público de todos los ciudadanos. En este caso, pues yo no sé si ya podemos empezar a hablar puntualmente del caso del Socorro y todo el esquema o cómo... Sí, de todo lo que usted encontró, porque esta es una investigación que usted adelantó y con su equipo de comunicaciones con Jessica, pues hemos preparado algunos documentos que van a soportar su relato y las pruebas de lo que usted encontró. Entonces, mostremos ese primer documento, por favor, y usted nos va explicando en qué consiste. Ahí dice, Consejo Municipal del Socorro, acuerdo número 008-2023, junio 20. Y dice también, por medio del cual se autoriza a la alcaldesa municipal para constituir una empresa de servicios públicos mixta como mecanismo para la prestación del servicio de alumbrado público. Se encuentra en línea con la visión plasmada en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, Socorro, la ciudad de las oportunidades. Representante, ¿por qué es importante este documento y es también uno de los que sustenta su investigación? Mira, este es el primer punto en el cual nosotros nos alertamos acerca de lo que querían hacer con el alumbrado público. Este es un acuerdo que le da las facultades, como lo señala el objeto, a la alcaldesa para que ella cree una sociedad de economía mixta. Y pues esa sociedad de economía mixta necesitará unos accionistas para que hagan las inversiones y puedan administrar el alumbrado público por cerca de 30 años. Pero este acuerdo del Consejo Municipal es solo uno de los acuerdos que de manera casi calcada pasan en diferentes partes del país. Nosotros ahí tenemos, y esto demuestra que esto es un esquema sistemático que se repite en varias partes con las cuales lo primero que hacen es esto. Presentan un acuerdo municipal para que el alcalde ya tenga las facultades para crear la empresa. Y esa empresa es la que va a administrar el alumbrado público por 30 años. En Valledupar pasó lo mismo, el mismo acuerdo, le cambian algunas cosas, obviamente lo del nombre y demás, las implicaciones que tiene por las diferencias de los municipios, pero es básicamente el mismo contenido en diferentes partes del país. Primer punto, ese acuerdo. Lo segundo que hacen es para poder proceder con lo que lograron con ese acuerdo municipal, que ahí, ojo, ahí necesitan unas mayorías en el Consejo Municipal, que habrá que ver cómo es que las consiguen y nosotros denunciamos justamente, demandamos la anulidad de este acuerdo por múltiples vicios de procedimiento, por cómo consiguieron las mayorías para aprobarlo. Pero una vez logran aprobar ese proyecto, logran aprobar ese proyecto, pues necesitan abrir una licitación, según lo dice el mismo acuerdo municipal, abrir una licitación pública para lograr conseguir el socio o los accionistas o el accionista que va a entrar a esa sociedad de economía mixta en una participación porcentual con el municipio. Aquí hay algo muy importante. Las redes de alumbrado público son del municipio, son públicas. Cuando se crea una sociedad de economía mixta, lo que hacen es permitir que las redes de alumbrado público sean usufructuadas por un privado, de cierta forma. Claro. Y ahí, cuando abren la licitación, que nosotros, ahí está el acuerdo de Valledupar exactamente igual. Luego abren la licitación con unos requisitos que ponen... Perdóneme que, ya que usted menciona el caso de Valledupar, aquí le tengo el documento, que usted también lo sustenta. Ahí lo estamos viendo, que es lo que usted llamaba como el modus operandi, donde queda en evidencia que hacen lo mismo en el Socorro y en otros municipios del país. Efectivamente, ahí dice, proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para constituir una empresa de servicios públicos mixta como instrumento para la prestación integral del servicio de alumbrado público en el municipio de Valledupar. Calcado, tal cual, ese es el primer paso. ¿Qué hacen? Calcado, sistemático. Nosotros no quisimos saturar de documentos, pero si miramos Neiva, exactamente igual, mismo esquema, autorícese al alcalde para crear una sociedad de economía mixta y luego buscar los socios para esa sociedad de economía mixta que administrarán el alumbrado público. Entonces, listo. Primer paso, sistemático. Acuerdo municipal, otorga facultades al alcalde o a la alcaldesa. Segundo paso, tienen que abrir una licitación pública para encontrar los accionistas de esa sociedad de economía mixta. Entonces, al abrir esa licitación, ponen unos requisitos de qué es lo que tiene que hacer esa sociedad, de cómo puede hacer una empresa para entrar como accionista a esa sociedad. Entonces, le ponen unos requisitos financieros, le ponen unos requisitos de patrimonio, económicos, técnicos y esos requisitos también, si uno los analiza, son muy similares. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando abren esa licitación, se presentan unas empresas que si uno se pone a hacer el análisis por todo el país, son muy similares las empresas, comparten miembros de juntas directivas, comparten representantes legales y demás. Entonces, cuando abren esa licitación, pues ya prácticamente tienen invitadas algunas empresas para que participen. Pero entonces, ¿nosotros qué hicimos? Para darle un orden cronológico. Nosotros, viendo las irregularidades que ya se presentaban en este acuerdo municipal, presentamos una demanda de nulidad en contra de este acuerdo municipal, argumentando múltiples cosas como vicios de procedimiento, como falta de sustento técnico. Vea, aquí está el señor Ilzaca, él es el turco Ilzaca, el que tiene el SAR del alumbrado público. Y entonces, ahí nosotros también enviamos la demanda de nulidad del acuerdo que fue admitida con una medida cautelar. Exactamente, mire, ahí vamos a ir mostrando las imágenes del turco Ilzaca para que ustedes también lo tengan como referencia. Y ahí está el documento donde ya empieza a andar ante el juzgado primero administrativo oral del circuito judicial de San Gil esa demanda que usted interpuso. Y ahí está el documento, entonces, para que usted también nos vaya explicando ¿en qué va? Exacto, entonces, demandamos la nulidad de ese acuerdo municipal que dejaría sin efecto todo lo demás. Y esto es bien importante entenderlo. Si el acuerdo no queda en firme, pues no crean sociedad de economía mixta, no hay empresa, no hay accionista, no hay licitación, no hay nada. ¿Sí? Entonces, esta nulidad es muy importante. Nosotros solicitamos dentro de la nulidad que se decretaran unas medidas cautelares. ¿Esto qué significa? Para suspender los efectos del acuerdo hasta tanto no tengamos una sentencia o un fallo de fondo, una solución que nos dé la rama judicial, que nos diga si efectivamente nosotros tenemos la razón sobre las deficiencias que tiene el acuerdo o no. Nosotros sustentamos deficiencias técnicas que claramente están sustentadas. Entonces, nos dan la medida cautelar y suspenden los efectos del acuerdo. Eso es lo que dice ahí y se resuelve. Entonces, se otorga la medida cautelar y en ese tiempo no pueden crear la empresa porque se encuentra sin efectos el acuerdo municipal. Entonces, como no podían crear la empresa, lo que hicieron fue presentar unos alegatos, presentar un recurso de reposición, que es más o menos como una apelación. Apelan la decisión de la medida cautelar y en ese momento el juzgado levanta la medida cautelar, pero recibiendo extemporáneamente algunas declaraciones, algún material probatorio que tuvo que ser tenido en cuenta. Entonces, como se presentó de manera extemporánea, es decir, ya se habían cumplido los términos que se tienen para presentar esos recursos de reposición, se presenta de manera extemporánea, pero aún así, a pesar de que se presentó de manera extemporánea y se pudiesen haber violado algunos derechos de quienes presentamos la demanda de nulidad y solicitamos la medida cautelar, levantan la medida cautelar en noviembre. Entonces, cuando levantan la medida cautelar, que es el siguiente documento, cuando levantan la medida cautelar, nuevamente queda con efectos el acuerdo municipal. Es decir, nuevamente pueden crear la empresa, nuevamente pueden abrir licitación para buscar los accionistas de esa empresa. Y entonces, cuando levantan esa medida, nosotros lo que tratamos de hacer fue presentar unas acciones preventivas a la Procuraduría, unas denuncias, porque encontramos un presunto caso de colusión. Y como les venía diciendo, el esquema es, primero el acuerdo, luego viene la licitación. Y con la licitación y la resolución que abre esas condiciones que le piden a esos contratistas o a esos socios de la empresa, pues encontramos quienes se presentaron. Justamente preguntarle sobre quienes se presentaron y de qué manera lo hicieron. Usted nos advertía hace unos minutos que se hizo una invitación directa. Es decir, aquí la licitación pública pudo estar acordada que se presentaran determinados contratistas, que es lo que se ha visto en muchas partes del país en otro tipo de contratación. Entonces, se hace esa invitación y quienes se presentan todos hacen un acuerdo. Entonces, usted lo pone más económico, usted lo pone un poquito más alto, nosotros lo ponemos igual, para que se quede en manos de uno solo. En este caso, en la invitación que se hizo, ustedes lograron determinar si efectivamente se llegó a ese acuerdo y pues nuevamente en lo que nos acaba de decir, en esa nueva licitación, ¿de qué manera se está haciendo? Pues nosotros lo que presentamos, lo que encontramos fue lo siguiente. Se presentan dos empresas. Una se llama American Lightning SaaS, una empresa abiertamente de Turcuilzaca y ya voy a decir por qué. La segunda es la empresa Tecnoproyectos de Ingeniería SaaS, una empresa que tiene por representante a Joaquín Piñérez, que ustedes lo pueden googlear y encuentran ahí quién es ese señor. Es el representante legal de otra empresa que se llama TAS Soluciones y TAS Soluciones es una empresa cuyo propietario es Comingel SaaS. Comingel SaaS es una empresa socia del Turcuilzaca que se quedó con el alumbrado público en Valledupar. Entonces, si nos vamos por Tecnoproyectos, encontramos a lo último, después de indagar bien sobre juntas directivas, representantes legales, encontramos al Turcuilzaca. Y por el otro, por American Lightning SaaS, que es una empresa cuyos representantes legales, cuyos miembros de la junta directiva, cuya dirección, teléfono, todo, lo comparte con una empresa que se llama AGM de Sarullos. Y nosotros investigamos quién era AGM de Sarullos. Pues AGM de Sarullos era una empresa que inicialmente se llamaba Construcciones Ilzaca, una empresa, obviamente, del turco Ilzaca, y quien en su momento estuvo al frente un señor que se llamaba Carlos, que se llama Carlos Alfonso Franco. Carlos Alfonso Franco es un señor que se encuentra investigado en El Salvador por un caso de alumbrado público también y se dice que es la mano derecha del turco Ilzaca. Es decir, por American Lightning SaaS encontramos al turco Ilzaca y por Tecnoproyectos de Ingeniería SaaS encontramos al turco Ilzaca. Pero, ¿cuál es el detalle y cuál es la tecnificación del caso de Amarre? Presenta a Tecnoproyectos en vez de presentar a TAS soluciones que en últimas comparten todos, son los mismos dueños. ¿Pero por qué? Porque Tecnoproyectos no cumple con todos los requisitos que pide la alcaldía en esa resolución que se está mostrando en este momento ahí. Entonces, no cumple, por ejemplo, con el patrimonio suficiente porque la alcaldía en la resolución les dice tienen que demostrar un patrimonio de seis mil ochocientos millones de pesos y Tecnoproyectos dice, no, yo tengo solo tres mil quinientos. Pero por el otro American Lightning SaaS cumplen con absolutamente todos los requisitos, no solo patrimonio, técnicos, financieros, capacidad técnica, todo lo cumple. En cambio, Tecnoproyectos no lo cumple. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no presentan estas soluciones que tienen los mismos miembros de la junta directiva que cumple con todos los requisitos porque se quedó con el alumbrado con esos mismos requisitos en el medio de Upar y si presentan a Tecnoproyectos para que le compita American Lightning SaaS? Ahí es donde nosotros consideramos que se configura lo que se llama una colusión, una colusión generada porque en últimas quienes están dentro de las dos empresas son los mismos socios, son los mismos miembros de la junta directiva y de todo eso se encuentran el Turco y el SACA. Y los competidores entonces terminarían perdiendo a propósito, pero quiero preguntarle justamente, representante Bendaño, pues por esa práctica de la colusión porque no es la primera vez que se conoce que el Turco y el SACA esté cometiendo estas irregularidades e incluso en el pasado por parte de la silla vacía se denunció como utilizando ese mismo esquema el señor Turco y el SACA se habría puesto de acuerdo con incluso las empresas de Euclides Torres también bastante conocido ya en el país para también acordar temas de repartirse los mercados de alumbrado público. Por esa razón la superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra las empresas de ambos señores de Euclides y del señor Turco. En este caso que usted está denunciando ¿van a poner una denuncia también ante la superintendencia de Industria y Comercio para que se investigue esa posible colusión? Porque en el pasado se abrió una investigación pero no prosperó. En este caso usted tiene todas las pruebas. Sí, nosotros no solamente vamos a ir a la super sino también se me escucha así no solamente vamos a ir a la superintendencia sino que también presentamos una denuncia en la Fiscalía General de la Nación. También vamos a presentar una acción popular y todas las medidas a que tenga lugar jurídicamente porque tenemos las pruebas básicamente de cómo estas empresas pues están básicamente actuando de manera casi que conjunta. Y aquí hay algo bien importante y es que si uno hace un análisis de todas las empresas del conglomerado no solamente del turco sino de los señores Torres pues se encuentra cómo estos dos se presentan y con el mismo esquema es decir en algunos casos presentan todos los requisitos técnicos certificaciones para cumplir con los requisitos de la resolución de apertura de licitación y en otras partes la misma empresa presenta los requisitos que no había presentado en el otro municipio es decir es una limitación clara a la libre competencia porque no presentan los documentos casi que a propósito o presuntamente a propósito para que se lo ganen los de la otra empresa ¿sí? Entonces uno mira cómo compara Neiva con Valledupar con Tibú con ahorita estábamos analizando el caso de Florida Blanca y encuentra básicamente el mismo esquema o sea esto ya es un fenómeno sistemático y nosotros hemos tratado también de buscar una solución una solución de fondo que no solamente se desarrolla a través de una investigación sino plantear cuál debería ser un esquema transparente de administración del alumbrado público porque es que yo creo que este negocio es supremamente rentable para estas empresas y por eso hacen todo este entramado en parte porque los topes yo estuve analizando hace algunos hace algún tiempo la resolución de la CREC que fue modificada hace dos años con la cual se fijan los topes del cobro de alumbrado público y cómo se deben hacer esos cobros de alumbrado público esos topes tienen unas determinantes que básicamente dependen de cuál es la capacidad instalada de cuáles son los transformadores que tienen de cuáles son los postes que tienen de cuántas luminarias tienen y esas caracterizaciones ni siquiera están actualizadas en muchos municipios entonces el problema de fondo de por qué el negocio es tan rentable es porque yo creo que lo que quienes están asumiendo el costo de este negocio rentable son los ciudadanos y que podríamos modificar o solicitar la CREC una modificación de la resolución de los topes del cobro de alumbrado público porque pues en última si pudiésemos lograr una reducción de la tarifa que se paga de alumbrado público de los topes en todos los municipios a nivel nacional pues eso sería un gran beneficio para todos los ciudadanos pues mire yo no sé si podemos a nuestro máster pedirle el favor de mostrar al tiempo la pantalla del documento turco 1 y turco 3 para que mostremos ahí lo que es calcado representante y es que se tiene que igual hacer un proyecto de acuerdo para autorizar al alcalde municipal de los diferentes sitios donde usted nos ha mencionado y ese es el primer paso yo no sé si usted ha podido llegar en esta investigación hasta allí porque quiere decir que están aceitando también a los consejos municipales están aceitando a los alcaldes porque si ese es el primer paso para que después toda esta estrategia se pueda solucionar mire ahí tenemos entonces documento 1 y el documento turco 3 donde se muestra lo siguiente el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para constituir una empresa de servicios públicos mixta como instrumento para la prestación integral del servicio alumbrado público en el municipio de entonces parece que cambiara solamente eso municipio de socorro municipio de el sitio el Valle del Par y entonces qué es lo que está pasando allí ahí también interrumpirla porque eso se acuerda que pasó igualito en Cali en su momento también fue denunciado incluso lo lo contamos que el consejo también el alcalde de Cali Juan Iván Espina quiso pasar ante el consejo de la ciudad pues un proyecto de acuerdo para que le aprobaran una sociedad de economía mixta a través de esa sociedad de economía mixta poder adjudicar el proyecto del alumbrado público que finalmente no se logró pero lo que se dijo en su momento es que se le quería entregar al empresario William Vélez que también es SAR en ese sector en el alumbrado público tiene usted toda la razón Paula entonces es como calcada la estrategia que ha podido averiguar usted respecto a esa influencia que también tienen en los consejos municipales en las alcaldías pues mira si uno quisiera pensar de la peor forma uno primero tiene que analizar en todo el esquema por dónde tiene que pasar esto esto tiene que pasar por el consejo municipal en donde por ejemplo en el socorro requirieron de unas mayorías de ocho concejales de los cuales pues estaban en el momento en el que se aprobó esto fue en junio estaban en pleno en pleno abriendo etapa electoral y nosotros denunciamos múltiples vicios porque ya habíamos tumbado unos acuerdos en el municipio del socorro previamente por ejemplo para regalar un hotel allá básicamente sin ningún fundamento técnico y la misma configuración de las mayorías de los mismos ocho aprobaron esto entonces primera configuración las mayorías cómo logran esas mayorías y después cómo logran la licitación no tanto porque ellos pueden decir no pero es una licitación pública es abierta se pueden presentar los que quieran pero los requisitos técnicos que vienen en una resolución que yo se las compartí ahí es una resolución que tiene unos requisitos técnicos muy puntuales alrededor de quiénes podrían y quiénes no podrían participar en esa sociedad de economía mixta y si uno coge esas resoluciones y les hace una comparativa pues se encuentra lo mismo mismas características técnicas es como si estuviera es como si esa resolución fuera un pliego de requisitos que cumplen las empresas que ya están dentro de ese conglomerado o de los Torres o del señor Ilzaca y así simplemente y eso es lo que en últimas termina configurando es posiblemente o presuntamente una restricción a la libre competencia que es en últimas la naturaleza de lo que significa el delito de la colusión pues representante Cristian Avendaño de la Alianza Verde y además del departamento de Santander muchas gracias por poner en evidencia esta situación y usted ya remitió todos estos documentos ante las Cías ¿no? así es ya como lo he dicho no solamente radicamos una queda disciplinaria también una acción preventiva en la Procuraduría y hoy radicamos una carta a la Procuradora General de la Nación yo estoy hablando tratando de hablar hoy con ella porque como a hoy se encuentra vigente ojo a esto esto es muy importante a hoy se encuentra en firme la medida cautelar de la demanda de nulidad que nosotros interpusimos lo que quiere decir que la alcaldesa no puede adelantar el proceso de licitación y lo tendría que suspender porque no tiene piso jurídico el acuerdo normativo que le otorgó las facultades y lo que dice ese proceso en el SECOP es que la audiencia con la cual se va a hacer la adjudicación es el día de mañana 14 de diciembre pero hoy el tribunal administrativo que también está ahí en los documentos en los últimos hoy el tribunal administrativo de Santander revocó la providencia con la cual levantaron la medida cautelar lo que quiere decir que hoy no hay acuerdo municipal por tanto no hay empresa no hay sociedad de economía mixta por tanto no debería haber licitación y lo que le pedimos a la procuradora es que le dé la orden quien tiene las facultades o a la alcaldesa de suspender la licitación pública hasta tanto no se resuelva de fondo y se tenga un fallo de parte del juzgado en el cual cursa la nulidad del acuerdo municipal y así le vamos a estar haciendo seguimiento a todos esos concesiones y a todas esas sociedades de economía mixta en todo el país que están haciendo este tipo de amarres sí representante cristiana vendaño gracias por estar aquí con nosotros en sigue la w y el trabajo es largo porque hay varios casos que están calcaditos en diferentes partes del país muchísimas gracias por abrirnos el espacio es muy importante para nosotros dar a conocer estos fenómenos para que también en todo el país sigan haciendo este tipo de veedurías que permitan controlar estos negocios que hacen con los recursos públicos y cada vez queda más en evidencia que los alumbrados públicos los tienen monopolizados en el país los de siempre ¿no? se repiten estos nombres sí señora Andrea se repiten los nombres del turco y saca del señor Eclis Torres también de William Vélez que en muchas partes de Colombia también tiene contratado pues el servicio de alumbrado público está concentrado ese mercado en unos pocos y es precisamente por este esquema que se ha permitido que eso pase por este esquema que nos explicaba el representante de Avendayo Paola Amir usted nos contó